Bebé, mi cama te extraña Es que tú tienes algo que no sé describir Pero la mente me daña Conozco tus malas mañas, yo fui el que te enseñe A mí no me engañas Yo tan pa' ti, tú desaparecida Conmigo no funcionan tus mentiras Si enterita te conozco De la cabeza a los pies Desde el 2010 todavía tengo tu foto Sin pantín y brasier, guardada en mi ser Enterita te conozco De la cabeza a los pies Desde el 2010 todavía tengo tu foto Sin pantín y brasier, guardada en mi ser Ella yo la conozco desde superior Y ese booty lo sacó jugando a voleibol Me miró y esos ojitos me hicieron el amor Me dijo que era argentina así que le metí un gol Si ella es mi Antonella puedo hacerse un Messi Es que ese cuerpito a mí me pone crazy Era real y yo, si yo le dije a Tequesi Yo suelto la tarjeta que él no sale de Macy Conmigo ella seguía, por eso es que él se quilla Ese culo está grande sin hacer sentadillas Por mí sacó una villa y se lo pongo en la orilla De una playa azul clarito por Aguadilla Y es que ese culo tuyo es especial Mami no encuentro cómo olvidarlo Pídeme la luna y el cielo completo yo voy a bajarlo A ti yo te conozco De la cabeza a los pies Desde el 2010 todavía tengo tu foto Sin pantín y brasier, guardada en mi ser Bebé estoy en Fajardo, ven te dame una visita Que te lo voy a poner mirando la playita Par de copas de vino, ya te va pa' lo mino Pero no vengas sola, tráete una amiguita Que tengo un pana soleado, quince fillies enrolao Le dimo duro al weekend y sigo desacatao Eso ya traje natural, pero está cotizado Desapareciste, pero tus videos no he borrado Aquí sobran los cuartos, vamos pa' mi cuarto Nos metemos un canto y la cama hacemos canto Yo no te amo, tampoco es pa' tanto Y si me tienes ganas baby demuéstrame cuanto Si un carito te caroco En la cabeza a los pies Te tengo mi piel Puedo darles de la tu foto Si un carito te viva así Guardada en mi ser Puedo darles de la tu foto